Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal Bueno pues, en esta ocasión Como estarán viendo, estamos en el lobby De Minecrafto, de Skywars Y bueno pues, me metí Porque ya que tenía ganas De jugar un Skywars, pues decidí Que grabar algunas Y bueno, pues la IP siempre se las dejaré en la descripción Como saben, el server Es no premium, así que si se le gustan Pasar, pues aquí está Después Cuando tenga el nuevo PC Creo que haré directos aquí No premium, para que se metan los suscriptores Y todo, los no premium Así que bueno pues, vamos a saltar Y vamos a ver como nos va Server es Minecrafto, como les dije antes Como les dije antes Y saltamos A ver, que tal Bueno, nos tocó Este mapa, que no me gusta mucho Bueno, me gusta Pero a la vez no Porque están muy separadas Las islas Y es muy difícil Llegar a las islas con puros bloques Se te acaban Pero lo que si me gusta Es la decoración El tipo de mapa Pero bueno, pues vamos a ver Como nos va Ok Ok Va Ok, ok, ok Tomamos esto No tenemos enderpearl Así que Eso sería una Desventaja LOL Tenemos tres enderpearl Retiro lo dicho Y no sé si ir Al centro O qué O si ir Por allá Creo que sí Vamos Un fallero No ¿Qué hice? LOL Casi que se salva Casi que se salva El nigga este Así que Lo tiro Super Lo tiro LOL Se cayó solo WTF Que partida tan random Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Eh, ok Eh, ya hemos matado A dos Y casi uno Tercero Que se suicidó Porque Se puso muy nervioso Así que Pues Vamos a ir Al centro Y Hemos visto Que ahí se ha muerto Otro Sí Buena 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 Y bueno Pues solo nos queda uno Y ese es el de Por allí Y bueno Pues voy a esperar A regenerar un poco Bueno Mientras voy a ir a ver Que hay aquí debajo Eh Porque Quién sabe Puede tener manzana De estas Chetadísimas Que pues Eres invencible Simplemente Eres invencible Eh Eh No eres más resistente Eres invencible Totalmente Por unos segundos Creo que por 30 segundos Ya que la regeneración Que te da Es súper Épica Y pues Eres invencible Por unos segundos Pero bueno Pues vamos a intentar Eh Que esta partida Salga bien Eh No nos han dado Una espada mejor A lo visto No Pero bueno Vamos a ver Lo tiramos Cuidado 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 Con ese niga Cuidado con ese niga Que podemos ir a por el Cualquier momento Eh Así que Eh Que quieres Vamos a hacerlo Sufrir un poquito Quiero hacerlo Sufrir A ver A ver No te escondes No te escondes No te escondes Please ¿Quieres team? Ok Solo quedo yo Nigga Solo quedo yo Solo quedo yo A ver A ver Bueno en cualquier momento Me la puedo jugar Pero lo quiero hacer Sufrir un poquito Eh A ver Creo que voy a echarle veneno A ver Voy a echarle veneno A ver si le puedo echar el venenito De aquí Hacerlo sufrir un poquito No No le di Eh Daño instantáneo Daño Daño y sale What the fuck Que dices Que dices What Buena Block hit Block hit Lach Casco No No What the fuck What No No Que dices What What the fuck What What Wow 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 What Pero han visto eso El lagazo supremo Lord What the fuck Que ha sido eso Vieron como le estaba pegando Hasta se me rompió la espada La espada de madera Del lagazo ese que pegó Wow Wow Pero bueno pues Ha sido una pastilla Muy Una partida muy extraña Le voy a poner Eh El lagazo supremo Seguro Pero bueno pues Ha sido una partida Muy Muy buena Eh Esa Esa partida La hubiéramos ganado De no haber sido Por ese lagazo Pero bueno pues Espero que les sea gustado Eh No olviden dejar su like Comentar Suscribirse Y si gusta pasarse A este server Pues aquí está Su IP en la descripción Estará Como saben Y bueno pues Eh Eh No olviden suscribirse Si aún no les están Dejar su like Que ayuda muchísimo Y hasta la siguiente Adiós Chau El lagazo Super supremo What the fuck Chau